¿Tú crees? Juscar, Juscar, Juscar ¿Tú crees? Juscar, Juscar, Juscar Sí, se ríe, se ríe Celery O hay que sacar la arma secreta, creo que le dice Ah, mira Ahí está el peloco, tenía que salir Yo creo que lo pensó, lo pensó por un momento Que por cierto, no tiene el mismo Network el Mars, pero tampoco es que le haya Ido mal, eh, mira, mira lo que hace Tofu, eh, recordemos de que no tienes ahí No, se puede morir el Sabat, Tofu, está muerto Está llegando, está llegando Mars El Mars puede ayudar, al menos con una Rhinoblood, mira Ups, hoy la ayudó, se lo bajó en los árboles Gracias, dice Ace Me tenía que dar la vuelta y ahí Crono, no Oye, Duracho, no empecemos Así, hermano, hello, my friend Hello, dejechoso, de la espalda No Duracho, por ahora el Colin Brace por parte También aquí de la Winter Wyvern Vamos a ver si pelean o no, y Duracho toma el Watcher Termina cayendo 23 Savage Queen, hasta el step, llegan de nuevo Y de Rhinom utilizado, Q, golpeando Disimilate, ven para acá Cuidado, el Magic One para atrás Lorenoff, eh Se juegan dos series por día Este es un B o tres por día y ya está Cuidado, amigo, Lorenoff No, hasta el step y se muere Le hace la jugada Esperó ¡Oh, oh, oh! ¡Queen! 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 ¡No, se va a morir! ¡Oh, pero lo mata a Lorenoff! Y muere también, Queen ¡Uf! Ya Parmear cerca de la tier dos en la parte top Al igual que Queen, cuidado, eh Listo Encierra también RP Listo Winter Curse, amigo Listo Va a llegar también el Humming Missile Llega en la parte de abajo Queen Lo pueden estar No, lo reciben ahí con un Wrinkle También Spirit Vessel Queen ha perdido buena cantidad HP y siguen ahí los muchachos, eh Cuidado con Queen No vaya a ser que se va a morir Listo Tiene que retroceder Mira, mira, mira el chocolate Mira el chocolate El char de Fatus Prophet Sí Y se va a morir Tofu Muere Tofu, amigos Yo creo que sí No va a aguantar Sigue molestando Lo matan a Queen ¿Qué está pasando con los gladiadores? Porque también se puede estar muriendo ¿Sabes quién? Ace Y no es Ventura Se puede morir Tres pasos Y ahora no me digas que muere Celery Sí, está muerto también Se va a morir Cuatro bajas por parte de Gaming Gladiators Oye Cuidadito por aquí La parte Está esperando el Slar paradito Me están destruyendo esto Está escondido el Slar No lo ven, no lo ven Ahí está Tengo la visión Yeah Va a saltar el Slar Duracho está comenzando a pelear Y mira, lo van a matar ¿A quién? Duracho está muerto, amigos No tiene cómo salir de esto Está trabajando sí en una beca A ver, el Failure Boy Pero Ace queda atascado No tiene cómo salir de aquí No Lo cancelaron Papalindo Se muere Ace A manos de Lorenov ¿Qué está pasando con los gladiadores? No va a morir nadie Él toma ese posicionamiento así súper adelantado Cuidado Cuidado con Tony Trizaba Ya sabes que se puede morir en la parte Oye, oye, oye Slar ¿Y dónde está su equipo, mano? Ajá Está esperando alguna sorpresa Oye 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 No Esa cronito Pero Ace la regla Y dice Acá están, hermano Hay que seguir peleando Y ahora otro golpe más Cuidado, eh Japs Con el Colin Ray Mira, Winter Curse No se va a morir El Winter Curse De la Winter Wild Evita todo Diracho a distancia Utilizando el Time Delation También ahí está Lo que viene a ser el Drincon Se rompe Pero amigo Duracho sigue peleando Activa la Madness Está hoy Duracho Te estás quemando Duracho Has dejado ahí El Marce Ese rastro de fuego Cuidado por ahora Celery peleando Lorenoff Imparable Sigue peleando Entonces ahí son tres Van por parte de los chicos Dolora No T-Y Por parte de Gaming Gladiator Era para desviar la crona Cuidado Y lo agarraron Se dulearon Mira, hoy Qué rica combina Sao y no de la banda Otro golpe más Y Queen Se va a morir Hoy en la manta Resonant Pulse Se muere Queen Pelea hasta el final Pero llega Ace Un poco tarde Creo Hoy, hoy, hoy Cuidado por ahora Van a seguir peleando Pero Duracho No pega a nadie Está yendo por Tony Tristava Llega hasta la BKB Siguen golpeando con todo Ace Tratando de arreglar Todo esto Pero mataron solamente A un super Amigo Tao Un super Por tu midlaner No te lo compro No te lo compro Duracho por ahora Tiene que retroceder Se entra con todo Este puck Y el usuario También utilizado Y en ahí también El Queen Tiene esquema Comin Missy Por parte de Tofu Llega el show Adiós Celery se muere A mano de Lorenoff Y prácticamente Ya no querías tomar Esa pelea Porque el Winter Court Defensivo Incluso en el Winter Court No sé No sé por qué Tendría que tener miedo Ahorita Mira Oye Cuidado por ahora Que al final No ha robado nada No se lo lleva Duracho No ha robado absolutamente nada Viene la Crono Viene la Crono Creo papito mi rey Viene la Crono No La meta es a Duracho No deseo No deseo amigo Viene por acá también La Winter White Se va a morir A manos de Duracho Y ahora el siguiente en caer Lo ha robado Lo chapaste del cuello Mano Espiro Mar River Por Arti A donde te vas A donde te vas Se mueren Tres Los chicos de Aurora Y eso Oye Mira esa Crono Buena Crono Ahí está Mira Que rica No cayó en tu boca No Ya ves Ahí está Un momento para mí Una eternidad para ti Héroes Que pueden hacer el desbalance En este hall Ya sabemos lo molesto Que es en la backline Cuidado Savage Se puede morir Me está diciendo Oye Cuidado Mira Ace Se está llevando De encuentro Este Mars Cuidado Espiro Mar también utilizada Va a ir por parte del Pug Y no es de la Beba Van a seguir peleando Con Savage Que también activa la BKB Japs está comiendo todo el daño Duracho Duracho todavía tiene Lace of the Immortal Va a buscar también a Ace Night to Prophet Otro golpe más Adiós Japs No tiene vibe Amigos Esto podría terminar pronto Duracho con un mega kill stream Mira lo que hace Que buena Este es rico Mira la BKB También aquí activada Duracho dice No me importa Me voy a meter hasta tu fuente Utiliza el time walk El river time walk Cuidado Lo chapan aquí también al Magnus Me voy No deseo morir amigos 12 racks Que se llevan los gladiadores Un Kuka con Cetro y Wind Waker Imagínate El White Philly Tiene Wind Waker también Si Y mira esa Krono Mira esa Krono El Colin Brace Invita salvamente Que muera este Slark Otro golpe más Y cuidado por ahora Winter Cruz utilizado Antes de morir La Winter Wyber Pero Tony Trisabas Quiere matar a Duracho Está seguro Dream Call También utilizado Por parte del Puck Que no es de la Beba Otro golpecito Y adiós Se muere Tony Trisabas Me voy Lo tipeó Lo tipeó Duracho lo tipeó Oh that's very nice Fishy fishy Yo creo que si se va a morir No hermano Está complicado Para Aurora Y al final Hasta su No No Duracho Malcriado Malcriadaso Malcriadaso Mira Aguanto Y GG Amigo Uf Ese respiro Ese respiro Lo dice todo Ese respiro Esa cara De Duracho Como uf Casi me quiquean Mano Casi me quiquean Que más lo veo Así interactuar Es a Lorenov Y bueno Tony Trisabas También para Quiet Ucraniano Creo que es Lorenov Si 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 Hoy Ahí está Leisragman Uno de los piques También ha utilizado BCM Cuidado con Tony Tris Si Tiene que salir De acá Tony Tris Mira lo van a sorprender Me diga que se va a morir Blasov Uy Está cambiando toda Fuerza 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 Y se va a morir ¿Tú crees? No me mientas Está muerto Adiós Ya no puede morfear Más amigos Cuidado con Quinn Se está tanqueando Todo el daño De las minas Recordad de que Mientras más minas Explotas Se acumula El daño que recibes Lo coilean Al Rubik De Q Choco Si Cuidado Rincón utilizado Lo retienes a Q Y de nuevo Agüita Para ti También utiliza Lo que viene a ser La Rino Blood Lo van a estar montando También aquí A la Benjeful Spirit Lorenov Termina llevándose Un double kill El taudillo En la parte medio Listo Yo creo que sí o sí Era algo que Aurora No podía dejar pasar ¿Tú crees que no va a dejar pasar? Se van a vengar Del Rubik ahorita Papi Oye Qué rico El Rubik Oye Cuidado Blasov también utilizado Ya se está atento Para Uy La Supernova También van a tener Que destruir la Supernova Un par de golpes más Tres camas quedan Uno Y adiós Supernova Se la revientan Aquí al Fénix De nuevo Ya podría estar muriendo Adiós Dos bajas Por parte del chico de Aurora Y ahora también el Drink Oil Para matar al Rubik Tres bajas Por parte de Aurora Y ahí está Pues te la devuelvo Papi Oye Salía el Tempest Double Ese Flavia recién Se ha levantado Pero hay pelea Ahorita amigo Pero en su rato Se va a morir Entonces aquí el SRAC Van a seguir avanzando Por aquí los muchachos Adiós Tofu Pero cuidado Esa Rhinoblot Evita que Diracho Pueda seguir avanzando Ahí está Tienen que ayudarlo a Ace Timber Chain Para atrás Epa Y Karuzdai No vamos Y No me digas que Queen Se va a llevar al Fénix Oye ¿Qué pasó con Japs? Entró para pelear Y le va a contar caro Adiós amigo Japs Killing Spree para Queen Killing Spree para Ace Cuatro bajas Por parte de Aurora De cuerpo a cuerpo Es la que se regenera 5 HP por segundo Pero Mira lo que hace Queen Va a la backlane Quieren matar entonces Al SRAC Misikeney también utilizado La manta activada Por parte también de Duracho Van a seguir golpeando a Japs Sea Moritz Zeller Y no Nether Swap Salvas a Queen al final Vean ahí por ahora Se muere la Benji Full Spirit Una baja Otra baja más Entonces por parte de los chicos De Aurora Una baja por parte de los chicos De Gaming Gladito Van a seguir peleando Con toda la parte de abajo Ace con un Oye no no Cuidado Ace Cuidado con TNT Trisabash Lea Peppa Pito Ahí está Las Guardias También utilizada Pero Te vas a llevar El set de Raxes Completito Ya pelearon No quiere hacer Viva Japs 19K Diferencia Valor neto Y va a caer Y aún así No pudiste lidiar Con la Dosa Yo no sé Cómo lo vas a hacer ahora Prende la canchita Le da Le compra El Agane Shard Perdón Al Shrack Para tener aquí Estos splitters Gigantes Pero Oye cuidado Que lo pueden estar Matando a Ace Otro golpecito Por parte de TNT Trisabash Trincón también utilizado Celery Salvando aquí Al Timber Aguilar Mientras que TNT Trisabash Tomó la forma De la Medusa No me voy para atrás TNT Trisabash Slow De nuevo Toma la forma De la Medusa Yo me defiendo Ya está Y van a ir por el último Set de Raxes En la parte Top Taudinho Aunque la X Ya está expirando En unos 50 segundos más La Medusa No tiene miedo Cuidado Ya quítame mi X Ya quítamelo Ya Gana Gana Ya gana Listo Lorenoff Vamos a ver La sorpresa Mientras tanto Entra Queen Junto a Ace Lo van a matar A TNT Trisabash Mano Es que dice Me sorprendieron TNT Trisabash TNT Trisabash TNT Trisoro TNT Tris Daracho Vamos a ver Entonces por aquí Se va a estar muriendo Celery Sale el espíritu La venganza La venganza Para seguir aquí En la pelea Duracho quiere escapar Sálvame Tof Ufner Es guapo Utilizado Ganas un poquito De escudo Ya se puede estar muriendo Ace Lo chapaste a Ace Hermano Se muere Ace Se muere Celery Más de 60 segundos abajo Pero ya obligaron a hacer buybacks Así que aprovecha muy bien Gaming Redditors Se puede venir el 2 a 0 Amigos Recuerden que la próxima serie Está programada al mediodía No te lo llevaste No, ya perdió Esta barraca de rango Entra TNT Trisabash Para destruir Para destruir tan solo el guardia Mira TNT Trisabash Está peleando Míralo, míralo, míralo Contra Duracho Lo van a bajar Listo Arena Unblock Ok, llega Ace También para sorprender Vámonos para atrás amiguito Sale Duracho Va a seguir avanzando La Supernova también activada Y se va a destruir Esta Supernova Justamente con el último golpe Que da Queen Unstoppable Para este Pug 20 a 2 El marcador Amigos 39 minutos de partida Y ahora no puede hacer mucho La escuadra de Aurora Al parecer Van a ir por tú Van a obtener Su tercera derrota En lo que va de esta fase Grupo Número 2 Tercer día Tres derrotas Esto No pinta bien Para Aurora Con esto se unen Al final de la tabla Por si acaso Es el equipo Con más derrotas Hasta el momento El único que puede evitar Hundirse junto con ellos Eso huye el día de hoy En su última serie Contra String Gaming Ya que Los tres equipos Tienen el mismo resultado Amy Gladiators Ha tenido una partida Muy limpia Impecable diría yo Este segundo juego El primero Si se vieron muchos errores Aún un equipo Que tiene que encontrar Nuevamente Mira Mira Oye Por ahora amigo No se murió el Sigue esperando Estoy entre Savage Oye Savage No ya se va a morir Se va a morir Savage Se va a morir Savage Va a morir también Posiblemente Japs Esto se acabó amigos Lanzan el Jee Jee Eye Te llame la partida La chica De mi gladito 2-0 Easy peasy Lanzan el Ajá Quieres cerrar Trum 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 Quieres cerrar Trum 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 Trus 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 Ajá Dos Trus 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 Dos Dos